¡Suscríbete al canal! También los que nos sacaron, en sí, sale también un barco hundido, creo que se llamaba Abugaloo o algo así, uno de tipo hielo creo que era, no sé, pero salía aquí también, pero salía muy poco frecuentemente. Salían los de los ninjas, ya saben el pez ese es súper duro de tipo acero, es el que sale más, también sale su evolución, también sale el Pokémon que tiene un cerebro y su evolución también. Y en esta cueva ya habíamos estado, solamente que en el otro lado. Ah, sí, voy a mostrarles cómo están los Pokémon, los dejé casi a todos a nivel 40, solamente a este y a este no porque evolucionan a nivel 40. Y a este no lo he evolucionado porque evoluciona por piedra fuego, ya vi, este ya saben que evoluciona por piedra luna y pues no tengo ni una. Ahorita los evolucionemos a todos, así que no se preocupen, pero vamos a venir aquí porque hay un evento, por accidente lo vi, pero bueno. Aléjate, son mis especímenes. Aquí hay una Pokéball, colmillo agudo, este no sé qué es, creo que hace retroceder. ¿Quieres...? Mira, Cometi, es una nueva, no sé, vámonos. Oh, wow, este está preservado casi a la perfección, debe ser lo que quedó de un flujo de lava, escupido por el océano. Puedo ver las marcas que dejó su pelaje. ¿Qué haces aquí? Este es un descubrimiento muy importante para la paleontología y es mío, solo mío. Bueno, aunque en cierta forma te seguí hasta acá. Te diré algo, si me puedes vencer en un combate Pokémon dejaré que te lleves uno de los fósiles. Oh, wow, en serio. Dime que sacas los dos. Tipo roca contra tipo acero. A ver. Ah, sí, aprendió por el pasado Vanessa. Tirobola porque es súper eficaz. Tonto. Se hizo más pesado y esto mete más, por la diferencia de velocidad. Y Vanessa va a evolucionar, ¿ya? Sableye. Ese es el que ya conocemos, el de tipo fantasma siniestro, ¿no? O es uno que se llama igual. No, es el mismo. Vamos a darle un gigadenado. Ah, este creo que aprendió este... Rayo. Si no me equivoco. Castigo. Lo malo es que este nooping es muy débil en la defensa física. En la defensa especial es un hipertanque, pero en la defensa física es muy mal. Venga. Nivel 40 y ya evolucionarán los dos. Genial. Drill Gun. Drill Gun. Ah, el de tipo... El de tipo tierra, ¿no? Tierra a cero. ¿Sí? Nivel 34. No debería de ser mucho problema. Ah, sí. Aprendió detección este amigo. Danza de espada. Uh, eso ya me da un poquito mal. Al pozo se fue. Mis fósiles. ¿Qué? Bueno, eso está evolucionando. Por fin. Vamos a tener casi todo el equipo... Google evolucionado. Solamente faltará el Unapu. Y aquí. Que nooping está evolucionando. Lo siento si me escuchan los célticos. ¿Sabes que todavía estoy un poquito enfermo? De acuerdo. Tú ganas. Estos son fósiles de dos Pokémon... Mamíferos que vivieron... Hace 50.000 años. El primero era conocido... Por sus ataques rápidos como el rayo. No quiero dede rayo. Y el segundo tenía la fuerza y poder de un enorme glacial. O sea, este es el rayo y este es el glacial. O sea, el colmillo. Parece un lobo. Si lo llevas al laboratorio de Ionite... Recuerda que tienes la tecnología para revivirlo. Creo que me quedaré en esta prueba con mi fósil. Para siempre. Así es. Mi precioso... Nunca nos separaremos. What the fuck. Señorita loca. Oh, un Doosperse. ¿Tengo Doosperse? No sé ni para qué lo atrapé. Es una porquería de Pokémon. Vamos a ver. ¿Dejo a Vanessa de primera? Vamos a evolucionar como le dije a... Al Aron. ¿Chin? Vamos a echarnos también un repelente. Y aquí tengo una piedra a fuego. Que me acordaba. ¿Qué? ¿Aaron está evolucionando? Ay, sí. Sí que era su evolución esa cosa tan fea. Enhorabuena tú, Aron. Evolucionó en flaqueta. Bueno. Vámonos. Ya solamente falta Luna Pup. Pero ya tenemos un... Digamos que un equipo en condiciones. Vamos a probar a Vanessa como es de fuerte. Estuve esquivando estos para que no peleara con ellos. La natación es buena forma de ponerme en forma. Pues sí, de hecho. Es de las mejores cosas para ponerte en forma de todos los lados. Yo antes así. Hace mucho tiempo. Incórsula, ¿eh? No tengo nada super... Bueno. Tengo el girobola, pero. No puede lanzar ningún ataque. Genial. Es lo bueno de cabeza zen. Además de tener esta porque soy tipo psíquico. Este... Puede hacer retroceder al rival. Titanic. Ah, miren. Este es el que estaba aquí. Titanic. Este es de tipo... Si no me equivoco es de tipo... Hielo, ¿no? Y siempre hace esa cochinada de... Fortalecerse. De aguantar el golpe. ¿Se ven? Es de tipo... Hielito. Por si quieren uno de tipo hielo. Pero ya les digo. Es difícil de que salga. Ay. Me dieron calambres. Lo viste de haber calentado antes. Acá también hay otra. ¿Eres capaz de nadar por kilómetros al mar abierto? No. Catarina. Nadadora. Tubyao. Esto es... Tubyao es de tipo... Siniestro. Agua. Así que me puede hacer mucha pupa. Es súper eficaz. Pero como tengo una defensa... De... Un montón de... Cochinadas. Pensé que iba a subirme. De hecho... Buena basa. Tal vez debí de haber cambiado. Da igual. Adiós. Quiero que Vanessa suba uno o dos niveles. Briley. Ah. Este es el que sale también aquí. Tubyao no sale aquí. Briley. Sí. Tubyao. No. Y su evolución de Briley. Es un super tanque. Yo no lo podía bajar con Vanessa. Ni con... Ni con este... Luna Pup. O sea. Tiene un montón de defensa especial. Y física también. El agua está muy fría. Bueno. Ya subió un nivel Vanessa. Además está a mitad de vida. Vamos a probar también a... Voy a decir por qué Gallin está... Gallin. Gallin. Pensé que le había puesto un nombre. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué está abajo vida? Pero pues... Porque nos enfrentamos a la otra y pues... Nos dio una paliza. Tub. Kowanga. Su fea, viejo. ¿Viejo? No estoy tan viejo. Briley. Este va a tener la evolución. De Briley. Pero una mala decisión es... Jugarle a un Briley con un ataque especial. Tienen muchísimo más ataque... Que diga defensa especial que defensa física. Por lo que he estado viendo. Tub. Pues bueno. Es... Me va a dar un golpe fuerte. A ver. Rayo. A ver. ¿Lo derrotas de un golpe? ¡Lol! El otro no derrotaba a nadie de un golpe ni con rayo, ¿eh? Wip. Out. No me acuerdo cómo... Qué significa. Creo que significa... Caído o algo así. Dicen que hay muchas peces en el mar. Pero no logro atrapar ninguno. Qué malo, ¿no? Está como yo en el dump. No tengo nada para él. Es tipo... Tierra... Tierra planta, ¿eh? Lo malo es que si saco a este... Vamos a ver si no me lo debilito de un golpe. Porque... Puede hacerme un ataque de tipo... Tierra y ahí... Ahí... Me jode. Es súper eficaz. A ver. Debo de ser más rápido y tengo lanzallamas, ¿no? Y este... Al menos el otro tenía un montón de ataque especial. Sí. Es súper eficaz. Con este, el mejor que pueden sacar es uno de tipo volador. Sableu. No me acuerdo qué es esto. Pero pues yo no tengo ni uno de tipo volador. Ni un ataque de tipo volador. Sableu. Oh. Es la gelatina. Bueno. El caracol de tipo agua. Que tenía el líder. Es muy bonito. Yo quisiera uno. Yo quisiera tener un monotail de tipo agua. Pero me ganarían muy rápido. Vamos a hacer que este suba dos niveles. Demonios. Se me ha escapado otro. Vámonos. Vamos a avanzar con la historia. Que si no, nos quedamos aquí combatiendo todo el día. Eh. Estas aguas son peligrosas. ¿Por qué estás tú o qué? Tubyao. Oh, eso es muy malo. Tubyao. Yo lo quisiera tener, eh. Porque es tipo siniestro. Es como... Digamos que en los Pokémon que conocen todos. Es como un charpido. Como un... No me acuerdo cómo se llamaba. Su revolución. Su pre-evolución. Oh. Electroxo. Electruxo, eh. Lol. Pues tengo gigadenado también. Es súper eficaz. Observido. Mordisco. ¿No? Jeje. Ok. Sube muy rápido, eh. Muy fuerte. Riley. Vamos a subirlo tres niveles nada más. Porque me están gustando. Dejin. Me está gustando un montón. Caramba. Algo me mordió el pie. Venga. Onda Voltio. ¿En serio? Mis Pokémon son... Tienen ya rayo. Bueno. El Electroxo no tiene rayo. Es raro, ¿no? Tú. Tú. El océano es tan cálido y salado. Se siente agradable. Sí. De hecho, yo he nadado unas cuantas. César. Mmm. Exponere. A ver. Con un rayo se va, ¿no? Es tipo agua bicho. Me puede ganar, pero no tanto. Se hundió. ¿Estabas en el Exponere o qué? El referente dejó. Ya. ¿Eres tú quien deshonroa a nuestros hermanos? Nadie vence al Clan Ninja en combate. Prepárate para tu castigo. ¿En serio? Ostras. Aquí tengo en segunda línea. Se me olvida siempre eso. Tan oscuro. ¿Eh? Creo que... Iba a decir que creo que... Están ladrando los perros y sí están ladrando un montón. No, no, no. Iba a decir eso. Iba a decir que creo que estos son de tipo de... Bueno, que pueden aprender golpes de tipo lucha. Por eso me da un poquito de... ¿Oh? Corsore. La evolución de Corsore. ¿En serio? También es débil por cuatro. Creo que también es tipo agua roca. Recuperación. ¿Eh? Restar hasta la mitad de los puntos máximos. Restar al PSA del usar en la cantidad de variantes. ¡Oh! No sabíais. Pues este. Excavar. Y adiós. Así le he estado ganando también a los Seidine. A Coca-Cola. Eso es fuerte. Pero puede fallar. Quitémonos a este. Que él se lo quite con un... Retribución. Que pues... Los retribución de este amiguito... Son hiper fuertes. Voy a quedarme con... Es que... Es que se está subiendo mucho de nivel Gaijin. Tengo que cambiar ese nombre. Es muy feo, ¿no? Esto no es super eficaz, pero... Aún así Tanscure es demasiado fuerte. Como para que importe lo super eficaz. Este Gaijin es fuerte. ¿Qué es un Gaijin? Esta injusticia no se acaba aquí. El jefe se enterará. Sí, el jefe le dará una lección. Te arrepentirás de haberte metido con el clan de la ola. Ah, bueno. Tampoco es que pueda levelear mucho a otros. Voy a poner aquí a Electrux. Hoy voy a levelear a Gaijin y a Electrux a nivel 45. Y después ya levelearé a los otros. Campana, concha. Esto era para que me cure. Oh, aquí está la guarida de ellos, ¿eh? Vámonos. Ahorita vamos a entrar, pero... Quiero ver qué hay más por acá. Una isla. ¡Haya! Has cometido un terrible error. Ahora todo nuestro clan está aquí. Nuestro jefe te destruirá. El jefe Hokage es invencible. Hokage, ¿en serio? Hokage. Así que este intruso Gaijin se atreve a surfear en nuestras aguas. Enséñale quién manda. No interrumpan. Así que eres un entrenador Pokémon fuerte. Pero ahora estás débil y sin fuerzas. Mis Pokémon son fuertes, veloces, sigilosos. Esta parte del mar es nuestra. Por el honor de mi clan, recibirás tu castigo. No estoy débil. Bueno, un poquito de los puntos de poder, sí. Pero bueno. Ah, ¿es uno contra uno? Estás en el pozo, amigo. Mi Gaijin... Perdón. Todavía estoy enfermo. Mi Gaijin se ve que es muy fuerte. Y muy veloz. No le tengo miedo a un guiar a dos. O sea, con un rayo hasta con un impacto, ¿no? Adiós. Aunque si me da... Y si es un ataque... No, porque soy tipo eléctrico. Así que no, no le tengo miedo. Tu... Tuvarell. Es un Tuvarell. Oh, la evolución. La última evolución de eso. ¿En serio Gaijin es más bueno? Por los niveles, supongo. Supongo. ¿En serio Gaijin me está sorprendiendo Gaijin? Vaporeon. ¿Un Vaporeon? No. No me gusta. Es mi Pokémon preferido de las evoluciones de Eevee, chicos. Vaporeon. Es hiper resistente en todos los sentidos. Defensa física, PS y defensa especial. Pero aún así... ¿Hay qué? ¿Hay Kattuna? Oh. El Pokémon ese evoluciona tres veces, ¿eh? Me hubiera gustado atraparlo, pero... Como les dije, ya... Ya he atrapado... No he atrapado aquí. Sino que ya estuve entrenando aquí y sé que es lo que sale. Y pues... Atrapar algo que yo ya sé que sale, pues... A mí no me... No me parece bien. Ur. No. No puede ser. ¿Acaso eres... ¿Era cierto la profecía? ¿Que habría alguien más fuerte que yo? Mi honor de ninja me lo... Ordena. Debo arrodillarme frente a tu poder. Jefe. Ahora tú eres el Hokage. Estas aguas te pertenecen. Debo retirarme. Supongo que ahora eres nuestro Lee, jefe. Larga vida al nuevo Hokage. Larga vida al clan ninja. Ninjas, retirense. Ay, ya. Se fuman un porro bien grande, pero bueno. ¿No era este... Su clan? De hecho, ¿no son esos ninjas los que te entrenan? Supongo que esto es... Ahorita. Donde te entrenan, ¿no? Sí. Te doy la bienvenida a entren... Me llamo... Soy un ninja. Ofrezco entrenamiento especial para la categoría puntos de salud. Oh, me gusta esto. Bueno. Aquí se termina, chicos. Pero sí. En un ratito vendré por ahí. Y en un ratito ya se terminará. Voy a entrenar a todos al máximo de mi dinero, como la otra vez. Siempre me cargo mi dinero aquí. Como lo tengo en velocidad rápida al juego. Es difícil darle ahí, pero bueno. Como sea. Luego vendré, entonces. Vendré y entrenaré a todos. Hasta que se me acabe otra vez el dinero. ¿No? Oh. Joder, el repelente. ¿Ven? Sale el... Frina. Bueno. Sí es cierto que ya... Ya debe de... Gallin pararle. Está a nivel 45 y va a subir a nivel 46. De hecho, ¿cuánto tiempo llevo grabando? A ver. Bueno. Llegamos a la siguiente ciudad y... Nos dejamos. Mover. Y vamos a entrenar al ninjar. Tengo dos de tipo eléctrico y eso no me gusta para nada, pero bueno. Al menos ya tengo... Muchos más. Gente muy poderosa. El único débil ya de mi equipo es... Ostras, se me olvida que... Aquí está el braille, ¿ven? Se me olvida que tengo que ponerme el repelente. Y además salen a buen nivel, así que pues... Ah, sí es cierto. Ya tiene rayo. Estoy bien dormido. Pensé que todavía tenía... Chispa o algo así tenía, ¿no? Electruxo. También debo de ponerle un buen nombre a Electruxo. No sé por qué no le puse... Nombre. Como sea, vamos. Vamos a poner un repelente. Y vámonos. Vámonos, vámonos. Lo bueno de estarlos entrenando así sin los caramelos raros es que... Ya vieron cómo se ponen de... Hipertochos mis Pokémon. Por los puntos... De habilidad. ¿Y esto? ¿Y la...? Rayo Carga. Oh, esto es bueno porque... Te hace subir el ataque especial. Debería de enseñárselo a uno de los míos. Hola, soy un doctor ambulante. Tus Pokémon lucen algo cansados. Mira, déjame que los cure. Oh, tus Pokémon fueron curados. Te suerte en tu viaje. Genial. Pero este último combate ya lo dejamos, chicos. Puedo ver tu derrota en la... En las cartas. Hola, psicópata. Que digas, psíquica. Es peor. Sur. Adiós. Oh. No había visto la animación de... Bueno, tiene buena defensa especial así que... No. A este aún por lo que tienes que darle es por... El ataque físico. A Umbreon por el ataque especial porque ese amigo es hipertanque. Tengo uno de ataque físico pero... Este tipo lucha. Ya veo, ya veo. Esperen. Déjenme ver algo. Duta 12. Oh. Es un nuevo... Vamos a capturar el primer Pokémon antes de que se me olvide. Porque se me olvida mucho. Ah. Que tengo repelente, coño. Genial. Ahora sí. Primer Pokémon. Ya saben que es el primero y el segundo. Hakti de Are. Parece tipo Hada Lucha. No me gusta. A ver, que no me salga otra vez el Hakti de Are. Oh. El Shoten. El Shoten tengo a Shoten, así que no puedo capturar. Otro que no sea el bonito conejito. Ni el Shoten, por favor. Venga, vamos a ir por la Pokéball que está acá. No, no. Transcure también lo tengo. No puedo capturarlo. Supongo que será el conejito bonito. Hiperpoción. Genial. ¿Sale el conejito? Ahora no quiere salir el conejito. A ver, amigos. No quiero problemas. Además quiero acabar el... Oh, what the fuck. Duplicat. Me duplicó la habilidad. Resistirás a un aqua jet, ¿no? No tengo tantos ataques físicos como... No. Golpe crítico, qué malo. Ni modo. Bueno, nos quedamos sin captura aquí. Era raro, pero bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben, like, compartan, suscríbanse. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta la otra, chicos. Adiós, adiós. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias.